En total se hace como unos de 6.000 a 7.000 piezas al día. Apulso. 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 Arte manual, veas, Arte manual. A los 8 años, yo venía con mi papá a jugar, jugándome y enseñándome. ¿Es de los primeros que aprendemos a hacer eso? Jugando, 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 nos empezamos a enseñar y ya agarramos el trabajo. ¿Es como vídeo? El arte de trabajar en ese producto, que nos ha dado de comer a mucha gente, tanto de la familia como no de la familia. Unos obligaban a trabajar, nos obligaban a decir, traeme dinero, traeme esto, jamás. Ya lo empezábamos a vender en la calle, empezamos a vender en la calle pequeñita. Otros hermanos, éramos cuatro hermanos que vendíamos el producto, mi hermana Mina y otra hermana, y los dos. ¿Cómo son? ¿Qué tal? Mi nombre es Antonio Ibarra, soy la quinta generación de aquí Los Gusanitos. Estamos cada día para ofrecer un producto nuevo y que siga esta tradición de día a día. Gracias a ustedes por que me engrandecen y pues muchas gracias por hacer día a día esto más grande y pues esta tradición como Guanajuato y pues hacerla crecer día a día. que vienen siendo mi amor hacia mi familia y pues hacia esto que es algo muy importante. Desde Nicasio Ibarra, Rosalio Ibarra, ahora Guillermo Ibarra, Raúl Ibarra y pues ahora yo, Antonio Ibarra, quinta generación. que trajo esta generación aquí de hacer este producto de aburramiento. Fue mi bisabuelo Vicacio, luego mi abuelo, siguió mi abuelo Memo, mi papá Rosalio y yo soy la cuarta generación. Soy la quinta, hasta donde ellos quieran. Sí, la han tratado de imitar demasiadas ganaderías y personas que han querido igualarlo pero no lo pueden hacer. Inclusive hay tiendas que les compran y llega uno con el producto y ya estoy ya no le comprando a la persona. O sea, van probando y su paladar es el que sabe y ya lo que comen. Siempre ha sido imitado pero jamás ha de salir igualado. Esto lo puedes encontrar en cualquier tiendita, en la escuela, en la preparatoria. Por eso muchos estudiantes que vienen de fuera ya lo prueban y después llevan a su tierra y ya cuando regresan en un viaje o algo, vienen y todo lo mismo.